con su permiso. Le damos la bienvenida, estamos ya enganchados también en nuestra página de Facebook como Ecos de Rumiñahui, y vamos a conocer un poco de esta aplicación que me pareció muy interesante. ¿Cómo estás mi querido Andrés? Muy buenas tardes, bienvenido, Rubén Sosa te da la bienvenida. Rubén Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Estás por acá, por Ecuador, o estás trabajando en algún país en que está TUL? Estoy en ese momento en Ciudad de México, que es desde donde opera la Oficina de Asuntos Públicos de TUL, pero voy muy seguido de Ecuador a tu bello país. Qué bueno, ojalá en algún momento que estés por acá nos puedas visitar. Pero bueno, cuéntanos mi querido Andrés, esta aplicación me pareció muy interesante, cuéntanos un poquito la historia de la aplicación, de dónde surge, cuál fue, pues no sé, el concepto de la creación de esta aplicación. TUL nace hace año y medio, nace prepandemia, pero definitivamente la pandemia nos hizo entender a profundidad qué era lo que necesitaba el ferretero, el ferretero latinoamericano. TUL es una aplicación que se creó para todos los países donde haya autoconstrucción, para todos los países donde haya ferreterías que necesiten tener más tiempo de calidad, más tiempo para vender sus productos, dedicarse para lo que son buenos, que es las ventas. Entonces TUL nace hace año y medio, inicia en Bogotá, Colombia y busca, es eso, desintermediar el sector y prestarle un servicio que el ferretero nunca había visto, un servicio de calidad, premiarle su fidelidad, llegarle muy rápido, en 24 horas, sin pedidos mínimos y encontrar todo a un clic de distancia en nuestra aplicación móvil que tiene más de 100 marcas y más de 5.000 productos. A ver, más o menos si lo entendí, ¿esta aplicación es exclusiva para el ferretero con sus proveedores o también se utiliza con sus clientes? No, la aplicación es una business to business, eso quiere decir que nosotros conectamos al ferretero con 5.000 productos que nosotros en su gran mayoría tenemos en nuestro centro de distribución, centros de distribución que están muy cerca a las zonas de consumo y el ferretero puede proveer todo su inventario desde nuestra aplicación. Y va a encontrar marcas muy reconocidas en el Ecuador como puede ser Adelka, como puede ser Selva Alegre, Plastigama, Cóndor, todas las marcas de construcción que te imaginas las tenemos en nuestra aplicación en donde él compra todo, todo lo que necesita a la hora que él quiera. Y como te digo, si quiere un destornillador, un bulto de cemento, se lo llevamos, pero si quiere un tanque de agua, un bulto de cemento, un destornillador, PVC y un bombillo, le llevamos todo lo que necesita en una sola canasta. Ya, o sea, esta aplicación es directamente para el cliente, o sea, es una ferretería gigante, como tú mismo dices, en la cual podemos encontrar todos estos proveedores directamente, sin intermediario, es decir, directamente, por ejemplo, con Adelka yo puedo pedir una X cantidad de varillas y ellos me la proveen. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos bien? Se la va a proveer Tool y esa varilla del KVN de nuestro centro de distribución. Nosotros hacemos un cross-dock. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% de lo que más se mueve dentro de la aplicación lo tenemos que tener inventariado en nuestras bodegas para, de esa manera, poder cumplir con el nivel de servicio que es prontitud. Y lo que quiere el ferretero es que le lleguen a tiempo. El ferretero pequeño, mediano, a la pequeña ferretería o ferroeléctrico del Inca, de Kennedy, no le llegaban a tiempo, le llegaban a deshoras, no le cumplían con lo que pedían, le metían y le metían y le metían producto. Y eso hacen los distribuidores tradicionales. El distribuidor tradicional, el único valor agregado que le presta a las fábricas es comprarle muchos volúmenes y clavárselo al ferretero y no piensa en su rotación, no piensa en toda la caja que están atrapando. Nosotros, en cambio, sí nos preocupamos por el selín. Y es que le decimos al ferretero, usted no tiene que atrapar caja. Nosotros somos su bodega virtual. Si usted quiere un tanque de agua que no puede almacenar por el tamaño, cómprenoslo a nosotros y nosotros rápidamente se lo entregamos a su cliente final. Nosotros somos la bodega virtual de los ferreteros latinoamericanos. Ahora sí ya te entendí, mi querido Andrés. Es decir, que ustedes son como una especie de mercado mayorista, donde ustedes tienen ahí almacenado, como tú mismo dices, de acuerdo a un stock, una infinidad de productos y una gran cantidad de proveedores que, como tú mismo comentas, a veces es complicado porque para poder abastecer a un pequeño ferretero les exigen, y está a veces bien por el tema de transporte, que compren una X cantidad de quintales, por ejemplo, de hierro, que a veces es imposible para el pequeño ferretero, pero que necesita, ¿no?, para abastecer a sus clientes. Ahí estamos clarísimos. Cuéntame, ¿en Ecuador ya están trabajando? Porque tengo entendido que en México y en Colombia ya están funcionando, ¿verdad? Sí, correcto. Después de Quito vino Ciudad de México. Luego de Ciudad de México abrimos tres ciudades más en Colombia. En ese momento estamos en las cinco principales ciudades de Colombia, donde se mueve el 70% del PIB, que es Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Estamos en la Ciudad de México, en donde la Ciudad de México ahora es tan grande que son tres ciudades en una, entonces vamos a abrir tres núcleos logísticos para luego saltar a Guadalajara. Y en Ecuador queremos abrir una tercera ciudad en el segundo semestre. Estamos analizando si es Manta o si es Cuenca. Ahora, ¿estas ciudades están unidas, pues no sé, puede ser a nivel nacional o como tú mismo dices, solamente se concentra en esas ciudades? ¿Cómo está ese tema? Nosotros desde Expansión analizamos mucha data, macro y micro data, que nos dicen no solo qué tantas ferreterías hay en una zona, sino qué tanto consumo hay, cuánta autoconstrucción hay, cuántas zonas residenciales hay o zonas de expansión urbana. Y sobre todo esa data y sobre todo también el acceso a internet, que es muy importante porque es una aplicación, somos una empresa de tecnología. Sobre eso le ponemos un, calculamos, digamos, qué ciudad debería ser la próxima para aperturar. Por eso te digo que en este momento estamos analizando que la próxima sea Cuenca o Manta. En Ecuador, más o menos, mal contadas, hay 9.000, entre 9.000 y 10.000 ferreterías. Solo con Guayaquil y Quito estamos entre 5.000 y 6.000. Con una tercera ciudad podríamos ya tener una gran mayoría de ferreterías, pero como te digo, nosotros tenemos que estar es donde esté el ferretero. Y si el ferretero está en Durán, por ejemplo, tendremos que abrir un centro logístico en Durán para atender los ferreteros de Durán. Y así, y así con todos los países. Muy interesante la forma, la logística, cómo ustedes se manejan y realmente es muy interesante la forma en cómo también ustedes como que alivian un poco, ¿no? Tanto al pequeño ferretero como también al gran proveedor que a veces también se le complica el poder llegar a esos pequeños ferreteros. Ustedes son como ese nexo y eso me encanta. Estamos con Andrés Ramírez, del exgerente de Expansión y Asuntos Públicos de TUL, que es una aplicación para digitalizar las ferreterías que está muy interesantísima. Quisiera que igual me cuentes, si yo por ejemplo, bueno, tú me dices que aquí en Quito ya están, si yo me acerco a una ferretería y por ejemplo no tienen, hablemos, el quintal de cemento, ¿puedo yo como cliente sugerirles a ellos y decir, miren, ¿por qué no ingresan a esta aplicación para que me puedan proveer? ¿Se puede hacer eso? Así es, y eso nos encanta que pase, que el mismo cliente que ha escuchado de nosotros le diga al ferretero, mire, usted no tiene el tanque de agua en este momento Plastigama, ¿por qué no se inscribe a TUL? O sea, de alta en la aplicación, lo pide y me lo despache directamente a mi casa en 24 horas. Nosotros somos esa bodega virtual. Si bien hoy somos una aplicación B2B, o sea, que va hacia el ferretero, más adelante estamos viendo la opción de poderle llegar al consumidor final por medio del ferretero. Y como bien ya te conté que nosotros nos preocupamos por el sell-in, de no clavarle a las malas inventario al ferretero, ahora nos vamos a preocupar por el sell-out y queremos utilizar todas estas ventajas que nos trae la tecnología para atraerle más clientes al ferretero. Y en ese orden de ideas estamos pensando en que el ferretero de TUL más adelante pueda recibir y enviar remesas, que yo sé que Ecuador eso es muy importante para la economía, pueda vender seguros de automóviles, pueda vender lotería, pueda vender cualquier otro producto financiero. Pero así como hoy funcionan los Oxos o como funciona allá en Ecuador en los Okidokis, que la ferretería no solo se dedica a vender materiales, sino que también se dedica a vender servicios de todo tipo. Por ejemplo, en Colombia, con Claro, estamos haciendo una alianza para que las ferreterías tengan internet gratuito, o sea, en hotspot, dentro de la comunidad puede ir a la ferretería a conectarse a internet. Entonces, nosotros, ¿qué estamos viendo? Trayéndole también clientes al ferretero para que el ferretero venda más. Entonces, nos metemos en el sell-in y también nos preocupamos por el sell-out. Eso, ¿qué quiere decir? Que le estamos dando todo el ferretero, todo un mundo de posibilidades para que él venda más y se abastezca mejor. Claro, es que puede crecer ya la infinidad de productos y servicios con toda la aplicación. Esta aplicación ya está en ¿dónde? En Play Store, se la puede uno ya buscar, se la puede descargar. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Es gratuita? La aplicación es completamente gratuita, no hay costos ocultos, no cobramos el flete. Estamos trabajando en crear una membresía premium, una membresía prime, así como existe en Amazon, en donde el ferretero puede tener servicios especiales como entregas express o un seguro todo riesgo. Pero eso lo estamos trabajando para más adelante y de hecho vamos a lanzar el piloto allá en Ecuador. Pero en ese momento la aplicación es gratuita, la encuentra en el Play Store, en el Apple Store o en la tienda de aplicaciones de Huawei. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar porque me pareció interesantísimo. Bueno, ¿qué posibilidades hay en el futuro? Como estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo de Amazon y en el caso de Tool, y como ya están ustedes expandiéndose, ahora ya están en México, están en Colombia. Tengo entendido que luego ya Perú, Brasil y si nosotros también estamos incluidos ahí, por ejemplo, y encuentro y busco yo algún material que hay en Perú. ¿Crees que en el futuro se pueda dar la opción de que me lo traigan? ¿Puede existir aquello? Pues mira que no hemos explorado esa opción, de hecho me das una idea muy interesante, pero normalmente todo lo que son materiales de construcción o herramienta eléctrica o manual, tú lo encuentras en todos los países. Las grandes marcas, como puede ser de herramientas como Divaldo o como puede ser DPS, como es un Plastigama que en Colombia se llama Pafco y acá se llama Manco, las marcas están en todos los países. Entonces, sí, obviamente habrán productos especializados de herramienta eléctrica, de herramienta manual, que podríamos entrar a explorar esa posibilidad más adelante, pero en ese momento no lo habíamos pensado, no se nos había ocurrido y nos das una muy buena idea. Es que también a veces tú comprenderás que hay ciertos momentos donde se aplican promociones, y uno puede conseguir algo, el hierro, un ejemplo, un poco más económico aquí mismo en Ecuador para Colombia o viceversa, y por ahí puede ser un poco más rentable. Entonces, por ahí era la pregunta que puede ser, como digo, muy interesante, incluso por el tema a veces del cambio, con la ventaja que tenemos del dólar. Así que por ahí como que se me iba la mente, no la imaginación. En ese sentido, nosotros sí buscamos proteger y apoyar la industria local, comprar local, porque a la final son empleados ecuatorianos. Cuando tú compras varilla de Elca, o varilla no va a ser, o Andec, que estás apoyando al empleo local, cuando compras cemento local, estás también apoyando a un UCEM o una SEM. Son empleos locales y no queremos como tampoco meternos en ese trabajo de traer un producto del exterior, cuando nacionalmente Ecuador tiene grandes productos y de muy buena calidad. Pero sí habrán productos muy especializados, puede ser un rotomartillo, una sierra eléctrica, algo muy, muy especializado, que sí podríamos pensar en la posibilidad más adelante de esa opción, como bien dices. Ya, y en el tema luego no han pensado también en otro tipo de servicios. Por ejemplo, ahorita ustedes están de lleno, ¿no?, en el tema de ferreterías, pero no han pensado también en algún otro producto, en algún otro servicio que se pueda aplicar este sistema que es interesantísimo, es muy bueno. Incluso en los mismos productos, qué sé yo, de legumbres, ¿no?, que ya existe aquí en el mercado mayorista, pero como que falta ese nexo, falta esa digitalización, como ustedes la llaman, que podría ser muy interesante y también podría ayudar mucho. Pues nosotros en nuestro enfoque ahorita es materiales de construcción, es ferretería, como te dije más adelante, estamos pensando en ser una aplicación también B2C, eso quiere decir que el día de mañana tú tienes una remodelación y te da pereza ir a la tienda a comprar las pinturas, comprar la masilla, etcétera, lo puedas pedir por tool, pero quien te vende y te despache sea el ferretero tool más cercano por GPS. ¿Eso qué quiere decir? Que el ferretero va a empezar a vender más con nuestra tecnología y con nuestra ayuda. En otros sectores fuera material de construcción no estamos viendo opciones, para eso están colegas nuestros, muy amigos míos de la compañía y amigos míos que tienen aplicaciones también en donde desintermedian sectores. Está el hecho, está por ejemplo, Frubana, que es verduras, frutas y verduras, está Chipper, que es tienditas de barrio, son startups colombianas, somos empresas muy cercanas que muchos de sus fundadores, muchos vienen de Rappi, de nuestra gran hermana que es Rappi, y ellos tienen sus focos en esas industrias, la nuestra es ferretería y construcción y por ahora tenemos ya muchísima tela que cortar ahí, hay más de 150 mil ferreterías en Latinoamérica y tenemos mucho trabajo por delante en nuestro sector. Claro, bastante inventario, ¿no? Como para como para meterse con más cosas. No, está bien, pero es que obviamente si ya empiezan a tener ya un un buen cantidad, una buena cantidad de usuarios, pues no es mala idea que también puedan diversificar también ese esa aplicación. Te quiero felicitar, mi querido Andrés, realmente es muy interesantísima la la propuesta y la aplicación, vamos a buscarla, entonces, más que todo, bueno, dependiendo del teléfono, lo vamos a buscar para revisarla, descargarla, y por qué no, ir ya al primer ferretero, al menos aquí en el valle, aquí en Quito, y si no la tienen, decir, bueno, vea, búsquenle, porque ellos me dijeron que aquí de ley encuentran. Así que, mi querido Andrés, felicitaciones, y pues cuando quieras, cuando desees, ya sabes, igual las puertas del programa estarán abiertas. ¿Cómo les encontramos también en, no sé, en redes sociales para conocer un poquito más de ustedes? Estamos en Instagram como soy tul ecuador, soy tul ec, estamos en Facebook como tul ecuador, estamos en Instagram, estamos en Twitter también como tul latam, y no, y pues aprovecho para saludar a nuestros 600, 700 ferreteros que están allá en Pichincha y en Guayas que ya confían en nosotros, y como dicen ustedes, de ley, que la descargan y les van a ir mejor comprando, abasteciéndose y con mejores precios y mejor servicio. Sí, es un respiro muy, muy importante que que lo pueden dar tanto a los ferreteros como a nosotros los clientes. Te agradezco otra vez, mi querido Andrés, cuídate mucho, que Dios te bendiga, que sigan adelante con el proyecto, y que les vaya de maravilla. Muchísimas gracias a ti por el espacio y a todos los oyentes. Cuídate mucho, un abrazo. Nos vemos. Volvemos 88.9 FM. Somos hoy de la tarde aquí en Ecos de Rumiñahui. No te vayas. La tarde te espera junto a Rubén Sosa en Vivel.